Y eres toda mi verdad, eres toda mi verdad En Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura.it Era la música de Colombia, era Shakira con Maná y el tema Mi Verdad Dice Doyle, una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad Mientras que Lichtenberg dice, es casi imposible llevar la antorcha de la verdad a través de una multitud sin chamuscarle la barba a alguien Para escucharnos en directo o en podcast debes escribir Dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerá nuestro programa Te recuerdo que Spreaker se escribe S-P-R-E-A-K-E-R Entonces, Dialogando con Latinoamérica Spreaker y a escucharnos Y si deseas enviarnos un mensaje por Whatsapp Puedes hacerlo al número 320-69-225-655 Y acá hay uno, Jorge Valentini Desde Punta del Este, Uruguay Para vos, Jorge, un grandísimo abrazo Informaciones de la Comunidad Spreaker y a escucharnos colombia en lingüe italiana justicia decide que habrá el próximo evidentemente de que arribi a la presidencia el 7 agosto cualiciano le sue proposte en materia el país es la urgenza de 7 vicende judiciario habíamos prioridad a cueste la recuperación de la fiducia institucional erradicar las prácticas que macchiano la independencia y la rectitudine de los judíos y magistrados rinforzando la carrera judiciaria para quienes llegan a la procura porque si arriba a la procura sea una persona idónea la riforma de la justicia devono essere fissati punti indispensables que devono essere cambiate cambiati ad esempio togliere la facultad elettorale migliorare procedimenti per scegliere i nuovi magistrati i judici especiales per la pace el próximo gobierno no podrá ser indiferente al su funcionamento dovrá garantire que cuesta tenga orientada correttamente come una vera giusticia transicionaria e per 4 la crisi carcelaria attualmente ci sono 117 mila 149 persone in carcere in centros de rehabilitación evidentemente esto provoca una crisis la colombia habrá cienza per l'habiturpo sostenibile col sciencias ha presentado una nueva política nacional de licenza tecnologías e innovaciones il documento cerca di fare fronte alle grandi sfide sociali, economiche e ambientali queste sfide sono asposti nel obiettivo del sviluppo sostenibile questa è una delle sfide più ambiciose del col sciencias ovviamente il governo, la società, le imprese e le istituzioni educative dovranno mettere il suo contributo e non minimizzare sull'impatto dell'industria sul medio ambiente il mondo il radio Barzissa Italia il programma della peña barcelonista del lingua italiana il radio Barzissa Italia il programma della peña barcelonista del lingua italiana Conduce en Conducono Más Morgante, Alberto Polinoide Excepcionalmente Hoy a las 21.30 Excepcionalmente hoy a las 21.30 Qui aquí en Radio Roma Futura Punto It Y ahora sí, ahora nos vamos Nos vamos al aeropuerto Del Dorado Al tomar el avión Misión Sí, sí, sí Misión cumplida en Colombia Y nos vamos A El Dorado Dale, vamos Obviamente, obviamente Nuestro fónico se tomó Dos cafecitos como siempre La gente pronto parece olvidar Lo que pasó algunos años atrás No cantaba, no bailaba Ni una noche más Alguien me dijo que se está en todas las partes Pero atiende el solo aquí en la capital Es tan difícil pedirme una consulta Nadie, nadie lo puede lograr Y a las 11 y 8 de la mañana Llegamos a Venezuela, Caracas En Venezuela Hace 27 grados Y el cielo está nublado Como entre Italia Y Venezuela Hay 8 horas Disculpen, 6 horas de diferencia Hay 6 horas de diferencia Entonces En la ciudad eterna En Roma Son las 17 y 9 Son las 17 y 9 Hace 23 grados Y el cielo está parcialmente nublado La información de Venezuela Elecciones en Venezuela Como era descontado Ganó Maduro Pero con una abstención récord Y denuncias de fraude En unos comicios fuertemente escuestionados Tanto desde la oposición Como de la comunidad internacional Y en medio de una profunda crisis económica, social y política Política y sanitaria El presidente venezolano Nicolás Maduro Consiguió su reelección Tras unos comicios que comenzaron Con una modesta afluencia Y que fueron boicoteados Por la oposición Y desconocidos por gran parte De la comunidad internacional Maduro fue reelecto El domingo pasado Con el 67,7% De los votos Contra el 21,2% De su principal rival Henry Falcón La opositora mesa De la unidad democrática Que apoyada por varios gobiernos Había promovido la abstención Al negarse a participar En estas elecciones Por considerarlas una farsa Para perpetuar a Maduro En el poder Pidió a los candidatos Que se habían presentado De dar un paso adelante Y no reconocer Un resultado Que ya estaba cocinado Cosa que Henry Falcón Ha hecho Y en rueda de prensa Dijo Este proceso electoral Tiene serios cuestionamientos Cuestionamientos Carece de legitimidad Y nosotros No lo reconocemos Para nosotros No hubo elecciones En Venezuela Hay que hacer Nuevas elecciones En Venezuela Y si se hiciesen Por ejemplo En el mes de octubre Estamos dispuestos A participar Sin ventajismo Y sin chantaje Es así como Se construye una alternativa Para dar una respuesta A los venezolanos Que hoy padecen De hambre Y enfermedades Maduro había ofrecido Pagos Bonos sorpresa Y decía Lleven el carnel De la patria No hay duda Que el llamamiento Del mandatario Violentaba La normativa electoral Es decir Constituye delito Delito electoral Y delito de especulado Especulado Es decir Es malversación De fondos Públicos El 48% De la población Se abstuvo Dice Gertri Falcón Trump Limita la capacidad De Venezuela Para vender Deuda Y activos En Estados Unidos El presidente De Estados Unidos Donald Trump Impuso el lunes Pasado Nuevas sanciones Contra el gobierno Maduro Acima Una orden Ejecutiva Por la que limita Al gobierno Venezolano La venta De deudas Y activos Públicos En el territorio Estadounidense Mientras que El vicepresidente Mike Pence Escribió en su cuenta De Twitter Que la elección De Venezuela Fue una farsa Estados Unidos Está contra la dictadura Y con el pueblo De Venezuela Pidiendo elecciones Libres y justas El presidente Trump Ha tomado ya Medidas enérgicas Contra Venezuela Y hay más Por venir Los Estados Unidos No se quedarán Con los brazos cruzados Mientras Venezuela Se derrumba Y ayer llegó La represalia De Maduro Contra esas sanciones Y ha declarado Persona no grata Al encargado De negocios De la embajada Estadounidense Todd Robinson Y le ha dado 48 horas Para dejar el país Y también Ordenó La expulsión Del número 2 De la embajada Brian Naranjo Y dijo Maduro Que Naranjo Es el representante De la CIA En Caracas Mientras que la OEA Pide nuevas elecciones En Venezuela Porque considera Que el voto No ha sido Ni libre Ni secreto Ni universal Y ahora vamos con la música De Venezuela Y llega Desorden público Con el tema Allá cayó Se lo dedicamos A Mari Carmen Valencia Que nos escucha Desde Caracas Entonces para vos Mari Carmen Desorden público Y allá cayó Dale Vamos Vamos Los 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 L